O alentar la peatonalización, o sea, tener más banquetas más generosas, más fáciles de transitar, eso es lo que estamos planteando. ¿Cuánto tiempo comprando algunas propiedades? Sí, precisamente el Estado y el municipio para tener una reserva y poder detonar proyectos ahí en esa zona. ¿Cuántas personas? No traigo ahorita el loco exacto, pero el esfuerzo que se ha hecho desde hace seis años, no tengo oportunidades, pero es lo que ustedes pueden ver ahorita libre ahí en el centro de la ciudad. Mi verdad es que son como cinco hectáreas. ¿Todavía quedan las propiedades en zona? Sí, sí, hay muchas propiedades abandonadas y las cuales se llamamos, usando la manera de que pasen los patrimonios municipales, obviamente para tener zonas más generosas. ¿El Estado y el municipio de recursos, cuántas destinaron a la compra de la ciudad? Pues sí, ha variado cada año, pero es un esfuerzo que se está haciendo dentro del municipio, dentro del gobierno de los Estados, para tantos recursos, para seguir adquiriendo estas reservas territoriales. ¿Muchas generas un aproximado de lo que se halla? Mire, se había compensado el orden de 40 millones de dólares para la prisión de precios. ¿En los tres años? ¿En los tres años? Sí. Sí.